Cuando tengo pruebas, yo pues no les voy a pedir disculpas, no. Ratificó su posición. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que no se discriminó a periodistas de medios locales la noche del martes, cuando se ofreció una conferencia de prensa solo a medios extranjeros. Aquí no tengo que pedir disculpas porque no le he faltado a la prensa. Fuimos informados que la prensa internacional nos exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. En una conferencia bastante tensa, Torres aseguró que nunca había atacado verbalmente a algún periodista. Sin embargo, pocos minutos después, respondió la pregunta de una reportera afirmando que ella deseaba la salida del presidente Pedro Castillo. Que el presidente dé un paso al costado, o yo dé un paso al costado, Ese es su deseo de ustedes. No es el deseo del presidente ni el mío. Nosotros respetamos el deseo de la prensa. En medio de la grave crisis política por la denuncia constitucional contra el jefe de Estado, la relación entre el Ejecutivo y los medios de prensa locales se vuelve más tensa. Ese es el problema. Por favor, solicitamos mantener las formas. Ustedes han visto anoche cómo se ha desarrollado la conferencia de prensa. Civilizadamente, sin atachos, sin agresiones, sin darse por muy afectaditos. El ministro de Justicia, Félix Chero, incluso denunció que cierto sector de la prensa los insulta constantemente. Y también es verdad que somos objeto de constante mofa, de constante insulto y nosotros somos tolerantes, pero exigimos simplemente respeto. Frente a la denuncia constitucional presentada ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo, volvieron a reafirmar que es un intento de golpe de Estado. Los integrantes del gabinete ministerial pidieron a la ciudadanía salir a las calles a defender el Estado de Derecho.